Local Records Estudio Acabé de comprender El motivo de tu indiferencia El motivo de tu impaciencia Cuando estabas junto a mi Acabé de comprender El motivo de tu lejanía Cuanta ausencia que de tantos días Siempre tuve yo de ti Sin saber a dónde Tu amor voló Y voló y voló Como un gorrión Voló Dejando mi alma muerta Y voló y voló Con otro amor Voló Y tarde me encuentro Acabé de comprender El motivo de tu lejanía Cuanta ausencia que de tantos días Siempre tuve yo de ti Sin saber a dónde Tu amor voló Tu amor voló Y voló y voló Con otro amor Voló Y tarde me encuentro Y voló y voló Como un gorrión Voló Dejando mi alma muerta Y voló Y voló Voló Con otro amor Voló Dejando mi alma muerta Dejando mi alma muerta